Música Yo lo que haga voy a hacer primera, aunque fuera el actilógrafa sería primera Una secretaria sería primera, porque me propongo luchar y me propongo dejarme en lo mío Que venga, yo leo a mi lugar, que quieres jugar Que venga, yo leo a mi lugar Bien cantado Con nosotros, la señora Mirta Legrán de Tiner Almorzando con Virta Legrán En este tiempo tenemos que apagar la torta o se encede el caráver Almorzando con Virta Legrán Con Virta Tú no puedes estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo El que trate de estar bien con Dios y con el diablo se vuelve loco ¿Qué empezaste a drogarte? Empecé a drogarme a los 22 años en Barcelona para probar ¿Estás enamorada? ¡Ah! ¡Ay, cheque mi bendito! ¡Iba a comer el salón! ¡No me pasó! ¡Fresurto con Virta Legrán ¡Fresurto! 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 ¡Prendete a la chiqui! ¡Prendete al trece! ¡Qué desasa, chicos! ¡Qué desasa! ¡Una mega mesa! No se ponen, no disfrutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Y recuerden que este programa trae suerte. Es un ejemplo de todas las mujeres, mamá. ¡Ay, te quiero tanto! ¡Ay, qué bueno! Pero también quiero que sepan que yo a esta profesión le he dado mi vida.